Como consejero distrital voy a trabajar por la generación de oportunidades Por el tema de la salud mental en atención primaria y secundaria Creando grupos de apoyo y trabajando en la estigmatización de este mismo tema Proponer programas para el desempleo juvenil Por las comunidades campesinas y las comunidades rurales Porque la educación es la herramienta principal para generar cambios Trabajar por las mujeres y por la justicia social Cuentan con toda la fórmula que han ido portando Con toda la ofrenda que tenemos en materia de emprendimiento, empleo y educación Para todos y todas las jóvenes de aquí en la ciudad Ustedes son sin duda el mejor ADN que tiene esta sociedad para cambiar posición Ustedes son el mecanismo de participación ciudadana con más gozo en la historia de la ciudad Un gran aplauso para nuestros nuevos funcionarios y los funcionarios de la ciudad de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!